¿Quién como yo puede tener todo este jardín de ajo y flores? Fíjense lo que es, una belleza Vean lo que es esto Está una hermosura, no, la verdad que está una hermosura Mi ajo está, la verdad, una hermosura Planteé bien, bastante en el temprano Y creció, creció más de lo que pensé que crecería Este es el ajo elefante Y este es el ajo pindó que le decimos nosotros, el ajo criollo Y este también es el ajito criollo Pero planté bien en el tarde Y no corrió muy bien, digamos, el tiempo Menos mal que planté, porque yo iba a plantar todo en el tarde Menos mal que planté un poco en el temprano Porque si no me iba a arrepentir Creo que todavía, todavía no tienen No tienen cabeza los ajos Pero fíjense la altura que tiene y la belleza que está Y el único abono que tiene Es esto Ceniza Yo le tiré ceniza hace unos días Es el único abono que tiene Vamos Carvala a ver A ver qué hay por acá Está plantado bien Bien hondo Bien profundo No le quiero A ver No, no voy a No le voy a arrancar Todavía no tiene cabecita Todavía no tiene Está rojito el tallo Pero no No tiene cabecita todavía Le falta Le falta, le falta A ver si hay alguna plantita amarilla Generalmente las plantitas están más amarillentas Por ahí suelen tener Cabecitas A ver si encontramos alguna Esta quizás Esto es re fácil de arrancar Tengo que venir Arrancar un día Esto Lo que pasa es que estoy con una plantada de hierba Esto y no No me da tiempo Vean cómo está Todavía no tiene Cabecita Se pone rojito El tallo nomás Pero No llega a ser cabeza Todavía está Está muy nuevito Así que Vamos a dejarle Como les decía El único abono que tiene acá Es la Ceniza Yo le puse ceniza Y Nada más La tierra acá es muy buena Ahí para arriba Tengo todo plantado Bajo elefante Nada más Todo que yo ya Y este de abajo El ajito pindó Tengo este liño así Y acá para abajo No sé si ven Que sigue chiquitito Allá que está El ajito Está bien chiquito Bueno Eso es El que planteé en el tarde Está más en el limpio Pero Pero está más chiquito Planteé muy tarde Acá Está re fácil Para limpiar esto Con la mano Nomás no hace falta Sada Ni nada Ir arrancando Y listo La verdad Está bien fácil Para Para limpiar Pero Yo sinceramente No No me incomoda Mucho Este Este yuyito Es una especie De trébol No No veo que le afecte Mucho al ajo Tampoco Ni nada Así que Va a ir quedando Por ahora Una que no tengo tiempo Y otra que No No le afecta No es ni un Ni un yuyo Muy invasivo Ni nada Él no se cría Más que eso Y aparte Mantiene el suelo Así que Yo si voy a arrancar Igual le voy a ir Amontonando En la En la orilla Así Para que Mantenga protegido El suelo Pero vean lo que es Ese ajito Está demasiado Demasiado lindo Está Y allá abajo Están las esponjas Que vamos a ir a ver Ahora Yo ya estuve sacando Algunas ahí Ven Así que vamos a ir a ver Las otras Este ajito Que les decía Que está más en el limpio Un poco Pero que está más chiquito Es el que planté En el tarde Ojalá que llegue A producir algo Pero No sé Vamos a ver Yo siempre plantaba En el tarde Pero este año No sé Me dio muy bien Allá por abajo Sigue el jardín Acá el rosado Es enorme Solo que falta Terminar de limpiar Yo ya estuve limpiando Hasta allá Donde se ve Estuve macheteando Y acá para arriba Todo lo que se ve marrón Ya está macheteada Toda la capuera Falta aquella parte Que está verde Nada más Que es bastante igual Y para este lado Lo mismo Tengo que llegar Hasta Machetear toda la capuera Hasta el monte Donde se ve aquellos árboles Los que son árboles Eso no Obviamente que no voy a Voy a llegar Hasta los árboles Solo la capuera De machetear Donde era el rosado Vamos a ver si Puedo Machetear todo En estos días Que va a ser unos días De frío Para poder Para poder preparar Para plantar Primavera Fíjense las esponjas Cómo están Esas en realidad Ya están muertas Porque le agarró La helada A la planta entera Le agarró la helada Esas estaban muy chicas Entonces se murieron Y no sirven Yo pensé que Ni una servía Pero resulta ser Que había unas cuantas Que sí llegaron a madurar Como esta Por ejemplo Y otras más Que yo ya estuve sacando Que están allá Fíjense Estas Se quedaron Secas Y maduras O sea La helada La agarró ya Cuando estaban maduras Pero Acá hay una Que creo que no sirve Las otras Todas sirven Todas 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 Y es muy importante Porque yo quería una Que quería para usar Y para Preservar la semilla Al menos Ya que no llevó A dar la cantidad Que yo quería Que produzca Pero A muchas ya Se le cayó La semilla Vieron que tiene Se le abre Primero que todo Un agujero En la parte de abajo Y como ya Están colgadas La semilla cae Ahora mismo Cayó una Que yo escuché Que está acá Fíjense Como ve la semillita Pero esto Igual No hay problema De una de esas Se juntan miles De semillas Tiene cualquier cantidad Fíjense No le golpea Y van cayendo ¿Ven? Y adentro Queda igual Cualquier cantidad De semilla Estas son las semillas Una hermosura Pero vean Lo hermosa Que está esta Esta me encantó Es enorme Fíjense Enorme Enorme Está la esponja Está muy linda Para Para usar Nosotros usamos Para En el baño Para bañarse Para lavarse Los pies Para lavarse El cuello Así es Por adentro La esponja Vegetal No le quiero abrir Mucho Porque Pueden ver Como está Mi mano Y Tengo Cosas para llevar Que van a ensuciar Y no le quiero ensuciar Quiero que se quede Blanquita Pero Bueno en realidad Esta está amarilla No está blanca Pero fíjense Es una hermosura Esta esponja Ahí vamos A ver si le puedo Voy a tratar De Sacar la semilla Primero Golpeando Así salen Todas las semillas ¿Ven? Esto dice Que se come Cuando son Chiquititas Tipo aquella Verdecita Que les mostré Recién Cuando tiene un tamañito Así se puede comer Se come como calabaza Yo nunca comí Pero Sinceramente Voy a probarlo Un día Este año Quería probar Pero no No se puede Esto para Para sacarle La cáscara Tiene que ser Cuando está Como esta A ver No Esta es Esta Pero esta creo que Estaba muy verde Y se Se pudrió Pero tiene que ser Cuando ella seca Se pone marrón Pero no llega a secar Un todo como esta Tiene que quedar marrón nada más Ahí uno viene Y le pela así Y se pela Re fácil Así como se está pelando esta Solo que esta No creo que va a servir Porque era muy verde Entonces se Se pudrió Pero Fíjense como es Esta está podrida Si esta no No creo que sirva esta No va a servir Vamos a dejarla acá Creo que no va a servir Para nada Pero Por suerte Tengo todas estas Estas tres Que sirven para bañarnos Y para Para Semilla Cada semilla Ya con lo que salió ahí Es más que suficiente Pero acá queda Cantidad de semilla Así que Esto da una esponja Espectacular Para bañarse Te deja los pies Blanquitos Que belleza Que es mi Mi flor Mi jardín Con ajos Tengo que venir a carpi Alrededor de las plantitas Pero ya le vamos Un tiempito Fíjense Ese que está Nuevito en el medio Fue carpido Cuando se plantó Y no volvió a criar Y esto Yo le carpié en el medio Y alrededor de las plantas Estaba bien chiquitita La capoeirita Y le dejé Y bueno Ya está de este tamaño Ahora agarra un calorcito Y se cría rapidísimo Pasa que yo le tiré ceniza A todos los bordes Así Entonces La ceniza Sirve como un buen abono Este yuyito Igual no No le afecta mucho Al ajo Así que Puede criarse En paz Y bueno Yo voy a agarrar Ahora esta esponjita Mi machetito Y a la casa Porque Ya son 12 y 45 Así que vamos a tratar Yendo para la casa Porque ya no se las una Menos mal Que está bastante fresco Ahí nació un porotito Acá fue donde Trillé el poroto Si vieron el video De trillando poroto Ya está en la basura El poroto Fue trillado acá Nació bastante más Pero la helada Le mató Estos son los que nacieron Después de la helada Bueno Me voy porque Tengo que almorzar todavía Misión cumplida por hoy Terminé la Coseché la esponjita Y vine a ver Que esté todo bien Con el ajito Que está entre flores Así que está Más que bien Nos está moviendo Estos son los que nacieron